Pregunta. ¿Alguna vez, Iker, has rechazado a un cliente? ¡Guau! Estás buena, ¿eh? Estás buena. A los vendedores nos cuesta mucho rechazar las ventas. Sale urticaria. Pues he de decir que sí, He de decir que he tenido que rechazar clientes por diferentes motivos en más de una ocasión. Aunque parezca mentira, ¿eh? Pero en más de una ocasión. Y voy a tratar de explicar los motivos, aunque a alguno le parezca una locura, voy a tratar de explicar los motivos por los cuales se puede rechazar a clientes. Hay muchos motivos. Yo voy a destacar cuatro que me parecen bastante importantes. Una es incompatibilidad de valores. Si eres una persona como yo, los cuales los valores son muy importantes para ti o para tu empresa, pues si los valores de la otra empresa no se alinean con los de la tuya, pues quizás tengas un problema y es mejor no vender a ese cliente. Por ejemplo, la industria armamentística puede ser algo que no entre en tus valores. Quizás, como a mí me ha pasado, hemos tenido que rechazar pedidos para clientes que se dedicaban a la industria del armamento. Bueno, pues ya está. Un motivo. ¿Qué más motivos? Pues incumplimiento de políticas o requisitos, ¿no? Si tu cliente tiene una política diferente, pues porque le gusta pagar a 270 días. O porque le gusta, no sé, recibir los pedidos en su página web y tienes que pagar 1.000 euros al mes para registrarte. No sé, hay muchos motivos. La política del otro cliente, si no encaja con la tuya, pues puede ser un motivo de rechazo de pedidos. Otro que nos pasó hace bien poco a muchas empresas, a muchas, muchas empresas, era la capacidad limitada, ¿no? Con la crisis de los microchips que tuvimos, pues la producción llegaba hasta donde llegaba. Y claro, si no eres capaz de cumplir las necesidades que tiene tu cliente, pues muy lamentablemente, este sí que es, este duele. Los otros quizás no duelen tanto. Este duele en el alma. Este duele mucho. Y hay muchos comerciantes que dicen, pero si no es mi culpa, es culpa de la empresa. O sea, ¿yo qué tengo que ver? Yo le he vendido a la empresa el suministro ya, pero tú trabajas para esa empresa. Entonces, es lo que hay. Si no puedes suministrar, pues tendrás que rechazar cierto pedido que te servirá para seguir generando confianza en el cliente. Y luego otro motivo puede ser que también ocurre a veces la solvencia al cliente, ¿no? Porque aquí vendemos para cobrar, no vendemos para vender. Entonces, si tú crees que el cliente al cual le vas a vender, pues no te va a pagar, pues quizás, no, quizás no. Es mejor que no le vendas. O sea, o le dices directamente que no, que no te interesa. O le pones un precio muy alto para que no te compre o lo que quieras, pero decides que no. El objetivo de la venta no es facturar, es cobrar. Cobrar, efectivamente. Ganar dinero. Entonces, pues es lo que hay. De todas formas, es importante, crédito, remarcar que rechazar un pedido concreto no significa que vayamos a perder a ese cliente. O sea, quizás sí, porque si tus valores no encajan, pues has decidido que ese cliente no es para ti. Pero si es por capacidad, seguramente ganes confianza del cliente porque dices, ostras, este tío está rechazando un pedido que tenía ya firmado porque no es capaz de suministrar. Con lo cual me está dando una confianza adicional. Entonces, bueno, yo creo que hay que evaluar cada situación, analizarla y decidir si te interesa vender o no. Ese Iker, en el primer punto, había un tal Groucho Marx que discrepaba de él, decía, estos son mis valores y si no te gustan, tengo otros. Sí, señor. Bueno, tendencieros, ya sabéis, después de este chiste tan malo, si creéis que merece la pena mejorar este punto, ya sabéis que Iker Vélez de Menditábal puede ayudaros con ello. Ya sabéis que le podéis contactar a través de LinkedIn o por tendencieros industriales.